Esta vez en el libro escrito por el profeta Daniel. Esto está después del libro del profeta Ezequiel. Está, para que ustedes se puedan vomitar mejor, el libro grande del antiguo de esta mente, está el libro del profeta Isaías. Luego Jeremías, Lamentaciones, Jeremías, Ezequiel. Y ustedes luego van a encontrar el libro de Daniel. El libro del profeta Daniel, capítulo 2, y versículo 46. Dice así, Daniel 2, y 46. Entonces, el rey Nabucodonosor se encontró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. Y el rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Vamos a leer ahora en el capítulo 3, y versículo 28. Capítulo 3 del mismo libro del profeta Daniel, recículo 28. Entonces, Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de los amigos de Daniel, que sabrá, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, siendo tabucodonosor el rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Capítulo 4 y versículo 33. Dice así, Y en la misma hora, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los reyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de la guila, y sus uñas como las de las aves. Más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y a la vez, y glorifiqué al que vive para siempre. Versículo 2. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él, es decir Dios, hace su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me gustaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con su verdad. Hasta aquí esperamos que el Señor bendiga la lectura pública de su palabra. A mí me causa impresión el libro del profeta Daniel, es un hermoso libro con muchos misterios que uno no puede entender, pero el caso del rey Nabucodonosor es un caso que llama la atención, porque es un caso de un hombre que en la historia es mundialmente conocido. Hay personajes en la Biblia que quizás uno menciona y puede quizás pasar desapercibido, pero yo estoy seguro que cualquiera de los que están aquí, que vio, bueno no sé en este país, pero que haya visto un poco de historia universal, y vio personajes destacados del mundo, posiblemente aprendió algo de este rey. Un hombre que gobernó en el año 605 a.C. y su reino terminó en el 562, es a quien se le atribuye la construcción de aquellos famosos jardines volgantes, que fueron considerados una de las siete maravillas del mundo antiguo, y aunque no han podido dar, con la ubicación exacta donde estaban estos jardines, son un patrimonio, por así decirlo, aunque no se pueden ver ahora, pero han considerado su patrimonio una maravilla de la historia antigua. Es decir, eran hermosos, este hombre alcanzó una grandeza, llegó a dominar gran parte del mundo, yo pudiese en mi humilde opinión comparar a Nabucodonosor, quizás, con el tiempo más actual de los siglos de nuestra era, con el imperio romano. Él tenía un imperio grande, una grandeza que era evidente, Nabucodonosor, se llegó incluso a hacer un vínculo, casándose con la hija del rey de Egipto, porque era el único país que podía, en aquel entonces, hacerle frente. Y él en su abducia, vamos a decirlo así, en su inteligencia natural humana, se casó, se enlazó con Egipto, hizo una nación poderosa. Uno no pudiese comparar en términos humanos, que Nabucodonosor, uno pudiese decir, y quizás los hermanos, no tienen acuerdo conmigo, pero no estoy hablando desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista de la grandeza del reino, aunque era muy distinto, en los tiempos de Salomón no hubo guerra, Nabucodonosor reinó, primeramente, a través de las guerras, yo no pudiese comparar, en mi opinión, con Salomón, era un hombre grande. Nabucodonosor no es un hombre que pasa desapercibido en la historia, y él va a traer a su séptico de consejeros, desde todas las partes del mundo, que va a hacer aprender el lenguaje de su nación, las fortumbres y la historia de su nación, y luego van a estar en su cortejo real, para aconsejarle en los momentos más difíciles que él pueda tener como rey. Es un hombre interesante, este hombre Nabucodonosor. ¿Sabe? Cuando allí llegaron un grupo de judíos, después de la destrucción del templo allí en Jerusalén, vinieron un grupo de judíos que eran hijos de la realeza, o hijos de los nobles, de allí, de la tierra de Israel. Y él quiso que parte de esos jóvenes estuviesen en su cortejo real, que fueran enseñados en todas las costumbres, en toda la historia, y en todas las lenguas, y eso por lo menos fueron cuatro jóvenes que nos dice la Biblia, que estuvieron allí, a las órdenes y al servicio del rey Nabucodonosor. Pero ¿sabe? Un día en el capítulo 2, y yo debo apurarme, porque el tiempo es un gran enemigo, un día en el capítulo 2, nos dice la Biblia, que Nabucodonosor tuvo un sueño, que le inquietaba, pero él dijo a sus sabios, yo quiero que ustedes me digan el significado del sueño, pero yo no les voy a decir lo que soñé. Y sus adivinos le dijeron, mi señor ha pedido algo que ningún rey en la tierra ha pedido. Nadie puede decir lo que otro soñó. Díganos el sueño, y le diremos el significado, y el Nabucodonosor dijo, en su acusia, él dijo, si yo le digo mi sueño, ustedes me van a inventar algún significado del sueño. Y tenía razón. Era un hombre que a causa de que ningún siervo le había podido eliminar sus sueños. Entonces él dijo, entonces mátenlos a todos. No quiero consejero en mi cortejo real. Pero allí había cuatro jóvenes que provenían de Israel, y conocían a Dios vivo y verdadero, a Dios del cielo. Y Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, le diera un lapso de tres días, que Dios le iba a revelar el significado de su sueño. Y así fue, Daniel le dijo al rey, su sueño, y también su significado, y Nabucodonosor, siendo un hombre, le digo el agua, la última que quedaba, hermano, no importa, el rey Nabucodonosor, siendo un hombre, tan grande, desde el punto de vista terrenal, dijo, no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Y es capaz de revelar los misterios. Y sabe una cosa, ese Dios sigue siendo el mismo Dios. Es capaz de conocer lo más íntimo de su vida. Esa vez que está pensando usted en este preciso momento, eso no lo digo yo, nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta de los herreros, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe? En el libro de las obras que están en el cielo, y que se escribe allí cada cosa que usted hace, que usted dice, que usted piensa, Dios conoce lo más secreto de su vida. Usted puede tener secreto para con los hombres, yo puedo tener secreto para con los hombres, pero para con Dios nadie tiene secretos. Ante Dios estamos desnudos, ante Dios estamos descubiertos, Dios sabe lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Dios conoce incluso nuestras intenciones. Y eso fue algo que Nabucodonosor reconoció. Y cuando uno dice, Nabucodonosor reconoció que Dios es un Dios que conoce el corazón. Listo, este hombre, está listo, este hombre ha reconocido al Dios como su Dios. No. Uno va a encontrar a Nabucodonosor en el capítulo 3, que la grandeza se ha subido más a su cabeza, y no habla de ser un etapa. Un etapa que lo representa a sí mismo, y que a tales horas del día, cuando suenen ciertos instrumentos de cuerda y viento, todos deben arrodillarse, postrarse a tierra, y adorar a la imagen de Nabucodonosor. ¿Saben? Pocos son los hombres de la historia humana que han hecho lo que Nabucodonosor ha hecho, pero sí han habido otros. ¿Qué quieren? La gloria que solamente pertenece al Dios del cielo, por ser el creador de todas las cosas. ¿Quién puede hacer lo que Dios ha hecho? Ninguno puede hacer lo que Dios ha hecho. Todavía los científicos están luchando con el asunto de la clonación. Todavía los científicos están tratando de averiguar si hay vida en Marte. No podemos con la vida en la tierra, y ellos están averiguando la vida en Marte. La gente se está muriendo de hambre y de enfermedades aquí en la tierra, pero ellos quieren ir a Marte a ver si hay vida. Dios sabe si hay vida en Marte. Porque Dios fue el que hizo todas las cosas. Y esa grandeza la quería Nabucodonosor para sí mismo y no todo el que habite en mi reino que estaba extendido por todo Babilonia, por todo Egipto, Asiria, Irak. Entonces tenía que arrodillarse y adorar la estatua que era representación de Nabucodonosor. ¿Sabes? Pero están aquí tres hombres, amigos de este Daniel que vimos en capítulo 2. Ellos no están dispuestos a adorar a uno que no sea el Dios vivo. Y verdadero, estos jóvenes que tienen en su corazón a Dios, que le sirven a Él, que le han creído a Él, y le dicen, mira, hay tres hombres, de los hijos de Israel, que no se arrodillan a la estatua, y la Babilonia, el reino, cuando va a llamar. Y le dijo que debían dar gloria, que debían dar honra, y que si no, que los iba a lanzar en un horno de fuego ardiente. Y esos jóvenes, la respuesta fue sencilla. Que Dios los podía librar del castigo que Él les iba a dar, pero que aún si Dios no los libraba, que ellos no le iban a dar gloria a Él, porque ellos serían a Dios vivo y verdadero. ¿Sabe qué pasó? El rey se enfureció y mandó a calentar el horno siete veces más, y dice que aún los guardias que agarraron a estos jóvenes para lanzarlos en el fuego ardiente, ellos también murieron, se quemaron. Pero estos jóvenes, vemos en el capítulo de la Escritura, que no sufrieron daño ni siquiera sus rojas. La Bufo, don Osor, si usted lee todo el capítulo, se va a sorprender y va a decir que ve a un cuarto hombre caminando entre el fuego, sin sufrir ningún daño, y dice, parece como el hijo de los dioses. ¿Sabe? Dios ha bien enviado a su mano. No es algo que estamos inventando nosotros, es palabra de Dios. Ligando a un hombre que usted puede buscar en la historia, por internet consigue cualquier cosa que usted quiera, y usted va a encontrar este rey, la Bufo, don Osor. ¿Sabe? Dios guardó a sus siervos ante esta situación, porque ellos le honraron, y la Bufo, don Osor, manda a aquellos jóvenes a salir del horno de fuego ardiendo, y él va a decir esas palabras, que no hay Dios como el de ellos. Es más que todos en Babilonia y en su reino debían honrar al Dios, porque ese es un Dios verdadero. Y uno va a decir, ahora la Bufo, don Osor, reconoce, que no solamente Dios conoce los secretos del corazón, ahora la Bufo, don Osor, reconoce, que Dios es el único que puede salvar. Pero no es así. La Bufo, don Osor, lo está diciendo de los labios para afuertos. Él sabe que Dios conoce los secretos de la vida. Él sabe que es Dios quien puede salvar. Hay muchos hoy en día, ¿sabe? Que reconoce que hay un infierno. Que reconoce y lo acepta, que es una clara evidencia a nuestro alrededor, que la muerte es inevitable. Que reconoce incluso que Cristo vino a este mundo y dio su vida en la cruz. Que reconoce que hay un cielo que está muy distante de la condenación eterna. Pero eso no es suficiente. ¿Sabe? A Nabucodonosor le llegó otras revelaciones. Y Nabucodonosor va a llegar el momento en que a su mente vino la locura. Perdió el sentido. No era un humano. Se comenzó a comportar como las becas y comía hierbas del campo y se dejaba bañar por el rocío del cielo. No había razón en él. No había sentido humano en la vida de Nabucodonosor. Cayó en la locura y era como un animal. Andaba, sus uñas crecieron como las de un ave, nos dice la Biblia, y sus cabellos crecieron como las del ave. Pero pasados siete años, el tiempo que Dios dijo, Nabucodonosor recobró su conciencia y su razón, su inteligencia, su capacidad humana de razonar, que Dios se la devorió, y ahí Nabucodonosor dio gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Dice que Nabucodonosor se humilló, y ahí es donde está el asunto. Yo puedo decir con toda confianza que lo que dice la Biblia es que Nabucodonosor, lo voy a usar esta expresión, fue sábado. Porque Nabucodonosor entendió que Dios conoce nuestras obras. Nabucodonosor entendió que Dios es un Dios que debe ser honrado. Pero Nabucodonosor llegó el momento en que entendió que él mismo debía humillarse ante el Dios del cielo para poder estar en paz con Dios. Mire, la mujer samaritana salió corriendo y le dijo a los hombres de su ciudad, venid y ved, que haya un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Es decir, conoce lo íntimo de mi vida y lo que hay en mi corazón. Y ella dijo, ¿no será este el Cristo? Ella reconoció su condición. Reconoció que el Señor le había dicho todo cuanto ella había hecho. Y reconoció que el Señor era en quien ella debía confiar para que los pecados que ella tenía en su vida fuesen perdonados. ¿Sabe? Es cuando el hombre se humilla. Vivimos en un mundo, si ustedes han dado por aquí, la mayoría, los más nuevos aquí creo que son Daniel y su esposa en llegar aquí al Espíritu. Pero aquí estamos en una ciudad en donde cada esquina hay una iglesia. El asunto no es solo asistir a una iglesia. El asunto no es solo leer la Biblia. Porque eso no va a dar la salvación. La salvación la da el asunto de humillarse delante de Dios reconociendo que nosotros tenemos pecado, que usted tiene pecado y que la muerte espiritual le va a alcanzar a causa del pecado. Que la paga del pecado es muerte, como nos dice el libro de los romanos en el capítulo 6, que la paga del pecado es muerte, pero que la dándula de Dios se pide eterno en Cristo, Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? Eso fue lo que entendió el centurión que estaba a los pies de la cruz de Cristo el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Aquel hombre había visto el maltrato que se le había propinado a Cristo, aquel hombre había visto lo que Cristo había sufrido en la cruz y cuando Cristo dijo en tus manos imponiendo mi espíritu con su adores, aquel hombre no pudo exclamar otra cosa sino verdaderamente este hombre es hijo de Dios. ¿Sabe? Era un hombre que había reconocido. Si me comparo con ese que está muriendo en la cruz del Tardario, yo tengo pecado, él no tiene. Él está sufriendo en lugar nuevo o en lugar mío. Reconoció que el hombre verdaderamente es hijo de Dios. Eso fue lo mismo que sintió aquel hombre que estaba a uno de los lados, la Biblia no nos dice cuál, que estaba muriendo por causa de sus pechorías, perdón, de sus pechorías y estaba recibiendo el juicio romano, la muerte de crucifixión el mismo día que Cristo fue a la cruz del Tardario. Y fue capaz de decir esta palabra. Nosotros, le dijo a su compañero posiblemente de cera y no sé si de pechorías, pero le dijo nosotros recibimos, padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Aquel hombre reconoció su pecado. Aquel hombre dijo respecto al Señor más este, ningún mal hizo. Aquel hombre entendió lo que muy poco se entiende que Cristo murió en la cruz del Calvario no por pecados propios sino por los pecados del mundo y cuando un hombre o una mujer es capaz de entender que Cristo llevó sus pecados, mis pecados en su cuerpo sobre el madero ese es un alma que está consciente soy pecador, necesito la salvación y entonces aquel hombre no se quedó allí y le dijo al Señor Señor, Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es uno que es capaz de humillarse, es uno que es capaz de reconocer su condición, es uno que es capaz de decir Cristo ha muerto por mí en la cruz, es uno que es capaz de decir Señor yo no puedo hacer nada, necesito la salvación pero no me puedo salvar, yo quiero la salvación pero no me puedo salvar y es uno que pone que pone su fe en Cristo y la recibe como salvador personal es uno que recibe en Cristo la salvación. ¿Sabe? Nabucodonosor fue un hombre grande, Nabucodonosor fue un hombre que hizo historia, Nabucodonosor fue un hombre que conquistó reinos, Nabucodonosor fue un hombre que tenía un gran imperio pero Nabucodonosor entendió el Dios del cielo es más que Dios. Yo me tengo que humillar delante de Dios y no solo conocen mi vida él no solo merece la gloria es que yo me tengo que humillar delante del Dios del cielo. ¿Sabe? Eso fue lo que hizo Saqueo Saqueo se subió de la gloria para ver a Jesús. Cuando Jesús pasó le dijo Saqueo desciende porque hoy es necesario que procedió en su casa y dice que corriendo descendió delante y fue a su casa y en su casa recibió a Jesús. Saqueo se posicionó arriba pero el Señor le dijo desciende humilde. El Señor Jesucristo nos va a hablar según el Evangelio de Lucas de dos hombres que se presentan en el templo un publicano que va a comenzar a decirle a Dios en oración Señor te doy las gracias porque yo no soy como los demás hombres yo doy el tiempo yo ayuno yo hago oración no soy como los demás pecadores te doy gracias por eso y dice que al lado había un publicano uno tenido por ladrón en la sociedad porque trabajaba para los que cobraban los impuestos de parte del gobierno romano para los judíos es decir uno que ayudaba al enemigo a oprimir al propio pueblo uno que trabajaba en los asuntos tributarios de su nación y oprimía a los de su propia nación y aquel hombre odiado por la sociedad se acercó al templo y dice que ni quería alzar sus ojos al cielo y su oración fue Dios se propicio a mi pecador ese lo vi ese lo vi entendió su vida y dijo delante de Dios yo soy nada vivía quizás muy bien socialmente económicamente posiblemente no le hacía falta nada tenía un buen trabajo que lo odiaba por algunos yo tengo un compañero de trabajo que a veces dice que no va a hacer amigos al trabajo cada quien va al trabajo va a hacer dinero verdad o sea no vamos a hacer no depende si le caigo bien a la gente o no le caigo bien a la gente es decir este hombre no tenía ese problema tenía su familia tenía su cargo en el gobierno tenía su buen trabajo tenía su buena tajada de lo que él sacaba de los demás pero entendió algo él tenía una cuenta con Dios y le pide Dios ser propicio a mi pecador el señor Jesucristo dice que ese hombre era tenido por la sociedad como un ladrón y como un traidor a la nación de Israel descendió a su casa justificado antes que el otro porque el otro se estaba sacando de sus propias obras y nuestras obras hoy hablaban con los muchachos no puedo explicar de una manera no puedo ser explícito al respecto pero Dios nos dice a través del profeta que nuestras obras fuera de esta puerta fuera de la salvación fuera del perdón de nuestros pecados caminando en el camino ancho rumbo a la perdición nuestras buenas obras incluso para Dios lo dice Dios son como trapos de inmundicia la muerte no la muerte alcanza al hombre su pecado y no hay otro remedio que la perdición y la condenación eterna en cambio uno que quiera que sus obras agraden a Dios es uno que tiene que pasar por la puerta ¿sabe? Dios porque yo no quiero que usted se confunda con una vez una persona querida ¿cómo es? que se predica que las obras no tienen valor pero que los cristianos dicen que el deber de un creyente es orar para Dios es sencillo porque Dios ha dado obras para que los suyos los que han pasado por la redención los que han visto a Cristo muriendo en su lugar en la cruz del Calvario y han recibido el perdón de sus pecados son salvos por medio de Cristo Dios ha dado unas obras para que nos ocupemos en ellas usted puede leer la carta escrita por el apóstol Pablo a Tito y usted va a entender el asunto allí pero uno que no ha sido salvo que está muerto en sus delitos y pecados que la ira de Dios pesa sobre él no hay obra que pueda agradar a Dios no la hay es decir no son mis obras amigos no son las obras de mis hermanos es porque Dios nos ha salvado y ya nuestras obras que hagamos para él no le ofende no estamos por obra ganando la salvación estamos simplemente viviendo o procurando vivir vidas que a Dios le agrade pero en cuanto a la salvación no hay obra que valga sino solamente las obras que Cristo hizo en la cruz del Calvario intentar ganarse la salvación por obras es intentar decirle a Dios mis obras son mejores que la obra de tu hijo en la cruz del Calvario y eso es imposible no hay nada que satisfaga a Dios por encima de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y hoy con cariño lo que le decimos es lo que dice la palabra de Dios unas veces a mi me a mi me asusta predicar el Evangelio con sinceridad de Dios porque uno a veces corre el error de querer convencer y nosotros no tenemos la posibilidad y no podemos convencer a nadie yo recuerdo en una ocasión fuimos a a la Universidad de Carabobo al área de enfermería porque a mi hermana le iban a hacer un examen y estaba un estudiante de enfermería allí no tengo nada con los enfermeros son muy buenos en su trabajo por si acaso y estaba allí en la estudiante una pasante de enfermería y fue a practicar con mi hermana le puso su torniquete y fue a pintar para sacar su sangre y le solamente metió la aguja se le inflamó la vena en mi hermana se le colocó morada y tuvo que sacarla ya no puso sacarle sangre de ese brazo nosotros nosotros lo que dedicamos el evangelio nosotros no podemos hacer nada nosotros solo anunciamos el mensaje del evangelio si lo intentáramos hacer para convencernos nosotros a ustedes sería como hacer eso inflamar una vena provocar algo externo pero sin que haya nada dentro entonces ojalá que el Espíritu de Dios le convenza a ustedes en esta noche de su propia condición y de su necesidad y que usted reciba a pintar como su salvador personal vamos ahora gracias gracias